Cuando queremos hacer carreras de música, tenemos tal vez una ilusión de llegar a escenarios, tocar, presentar, grabar discos, escenarios públicos... Pero sabemos que eso es, es decir, lo sabemos después, que eso podemos llegar a lograrlo, pero no es algo que todos lo puedan lograr mientras sea tan fácil. De hecho, la mayoría de las personas, aún aquellos que tienen público, ¿qué hacen? Están clásicos. Mozart, ¿de qué diría? De dar clave a los músicos, si es por poner un ejemplo, o sea, antiguo y conocido. Entonces, en cualquier carrera en la que se forman músicos, hay que ser...